En las últimas horas la juez sexta penal municipal con función de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos de Dayana Yacir quien es señalada de haber participado en el crimen del exdirector de medicina legal el doctor Eduardo Pinto Viloria Feliz, feliz porque nosotros esperábamos pero como tú sabes los abogados que dilataron tanto pero la juez le dio la razón a la fiscalía, a la procuraduría y estoy feliz gracias a Dios que no va a salir de la cárcel porque si ella hubiera salido se va, se va del país hubiera ido ella y hubiera quedado la muerte de Eduardo en impunidad La magistrada tomó la decisión basándose en que no han transcurrido más de 120 días como lo dice la ley Sin embargo, la bancada de la defensa apeló la decisión tomada por la juez La audiencia fue suspendida y continuará en la tarde de este miércoles Gabriel Salazar, El Ámbito.com El Ámbito.com